Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y estamos aquí en el episodio número 6 de nuestro reto Not So Very Y bueno, aquí estamos donde los vemos en el episodio pasado, creo que aquí estamos con Verónica, ya está haciendo el tron en los foros Ya que creo que su deseo todavía nos lo pedía, usar el ordenador para realizar, pero no está haciendo en el ordenador, lo está haciendo en su tableta y la va a romper Porque literalmente le va a clavar las uñas Y para cuando ustedes estén viendo este video ya habremos llegado a los 50 suscriptores, o sea ya llegamos, lo tengo aquí Muchísimas gracias de verdad, sé que 50 para muchas personas no sonará mucho, pero para mí suena bastante Y no tengo manera de cómo agradecérselos de verdad, muchísimas gracias porque les gustan mis videos Porque estén conmigo aquí todos los días que subo video, porque están ahí comentando, dando me gusta De verdad muchísimas gracias a todos Y bueno, ahora vamos a ponernos a esto que quiero ver, es lunes en la 1 de la mañana, o sea ella debería estar durmiendo realmente Pero como ven está bastante bien, así que yo creo que podemos obviar eso de dormir un poquito Y voy a dejarla Voy a pedirle que venga que comer porque la verdad es que tiene un poco de hambre ella Pero tenemos bastantes cosas aquí raras, así que vente comer esto Bueno, no, ya va Abrir, vamos a servirte una ración de esto y vente comértelo Vamos a vender esta cosa rara que tenemos aquí ¿Qué es esto? Metal musical, perfecto, lo vamos a enviar al comité de geología Porque recuerden que tenemos que llenar esa cosa que está aquí arriba, creo que está aquí arriba Ajá, esto lo tenemos que llenar y la verdad todavía nos falta mucho Y mira lo que tengo aquí, tengo aquí un muñeco voodoo Porque lo quiero utilizar contra alguien para subir nuestra pillería Y me gustaría hacer esta foto un poquito más grande, así que ya va Bebe.moveadjects Ah, perfecto Entonces ya va, quiero hacerlo un poco más grande, un poquito más, no tanto ahí Y creo que hoy, señoras y señores, va a ser el día en el que estos dos tórtolos por fin van a ser pareja Después de seis episodios tratando de hablar de eso Y la verdad, por fin, estoy feliz de que por fin vaya a llegar el día Claro, obviamente depende de cómo vaya a salir todo Pero cuando vayamos al trabajo Fruta del dragón, ¿qué? Si es verdad que en el episodio pasado yo le pedí que sembrara estas cosas Que después le vamos a poner un poco de atención Ahora mismo no Ya que me gustaría revisar un poco a ver en qué niveles vas Ya que hace como una semana que no juego este Let's Play Entonces quiero saber más o menos cómo estábamos Lógica tres, pillería tres, tiene que llegar al diez, está bien Le voy a pedir que termine de comer Para que la voy a mandar a dormir, aunque no tenga tanto sueño Porque necesito que sea mañana Me encanta este platico Necesito que sea mañana para que vayamos al trabajo Y cuando estemos en el trabajo, creo que Glenn Voy a añadirlo a la familia para que él sea que le pida No sé, siento que se vería más lindo que el chico le pida a ella Sé que estamos en el siglo XXI y una chica puede pedirle al chico Pero no sé Me gusta un poco la manera tradicional Entonces creo que lo voy a añadir a la familia cuando estemos allá Recuerden que Glenn también trabaja en el laboratorio de científicos Que de hecho, no he terminado de construir el mío Porque no he tenido nada de tiempo con esto del inicio de clases Estoy cada día, o sea, todos los días tengo que ir a una academia de artes Desde las tres de la tarde hasta las siete de la noche Llego a mi casa a hacer tarea Y si puedo sacar un ratito para grabar un video Trato de hacerlo porque quiero dejarlo con video todos los días Entonces, cuando saquen un momentico el fin de semana No sé, voy a terminarlo Como quieran nos falta tanto Y bueno, ahora nuestra hermosísima Verónica va a ir a dormir Así que apenas ella se despierte, vuelvo con ustedes Ok, ya Verónica se despertó Por lo cual voy a revisar aquí que me dijeron que ya llegó el correo Y debemos... ¡Ay Dios mío! Casi, no vamos a quedar sin dinero Literalmente sin dinero Ay Dios mío Verónica empieza a trabajar dentro de una hora Ya llegó el correo Vamos a ver si va a llegar nuestra piedra Que por favor sea una que no tengamos ¿Quién eres tú? La tipa Feng ¿Y tú? William Bruce No sé quién eres Ok, nos quedamos con 1050 y décimo leones Así que tenemos que buscar de dónde sacar dinero Voy a vender esto Eh... Cojo el correo, por favor Por favor que sea un cubito Un cubito negro Ok, nos llegaron tres cubitos Perfecto Vamos a ver si ya los tenemos Eh... Creo que no los tenemos Vamos a ver esto Ok Ah... Este ya lo tenemos Este ya lo tenemos al parecer ¿Serio? Y este es serio Este ya lo tenemos ¿Y este? Por favor, por favor Que ese no lo tengamos Necesitamos seguir avanzando Que ese no lo tengamos Creo que este La verdad es que creo que ese no lo tenemos No, aquí está Listo Entonces el serio Lo podemos vender Porque no nos hace falta para nada Y mientras esperamos Para ir al trabajo Vamos a utilizar este muñeco Voodoo Vamos a vincularlo a Vamos a ver Eh... A Víctor Obviamente A nuestro archienemigo Víctor Feng Para que vea lo que él se Se va a buscar Ok Verónica Relájate un poco Por favor Me encanta como se baña Mágicamente tiene las uñas De otro color Perfecto Ok Bueno, no creo que no nos va a dar tiempo De vincular a Víctor Pero vamos a ver si en el trabajo podemos acompañar O sea, vamos a acompañarla Vamos a ver si por allá Podemos vincularlos a alguien Pero recuerden que primero Vamos a ver si estos tórtolos Por fin van a estar juntos Nos vemos en el trabajo Perfecto Experimentación diaria Ya eres parte del laboratorio Bla, bla, bla Eso siempre lo hemos leído Así que vente Eh... ¿Qué vas a hacer? Vas a charlar con el bot No, vamos a... Hacer este en cambio de idea Bueno, hacen intercambio de ideas Mientras que yo añado aquí A la familia A Glenn MC Common Center Y vamos a Comandos del Sim Añadir a la familia Creo que está aquí Matar si... No No No, aquí no está Vamos a ver si está aquí en trucos No Eh... No me acuerdo dónde está eso Dónde está eso Dónde está eso Eh... Bueno, yo creo que me va a tocar Hacerlo de la manera tradicional Lo añadimos aquí a la familia Y listo Ya tenemos a Glenn en la familia Por lo cual Vamos a pedirle A Verónica Que ya no Ya no haga esto Y venga para acá Y le pida a... ¿Dónde estás? Verónica ¿Dónde estás? Verónica ¿Dónde estás? Verónica Verónica Ok Ya, ven Ven para acá Glenn y hazle algo romántico Lígale Por favor, déjame esa computadora Qué raro se siente controlar a Glenn En el Not Super Very Challenge Ok, ven Vamos a ver ¿Qué te parece si le das un beso? A Verónica le gusta Glenn Demasiado Vamos a ver Romántico Este es el excelente Los brazos Igualmente tú Verónica Haz algo romántico Igual Confesas la atracción Deja de usar la computadora Ahorita nos vamos a centrar en el trabajo Pero no ahora Ok, que raro se le da a dos gente en el trabajo Pero ok Eh, romántica Dale un beso Tú igual ahora Hazle algo Uy Ok Romántico Es echar entre los brazos Vamos a hacer algo romántico Una frase de ligoteo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Son demasiado lindos Ok, amistoso Alegra del día Romántico Hacer niqui niqui en el observatorio Uy Qué toscos Le hacen un beso Yo creo que este va a ser como que uno de los últimos episodios en los que nos hacemos en el romance de ella Porque hemos utilizado mucho el romance de ellos Entonces vamos a ver Yo creo que aquí ya nos va a aparecer No nos aparece La aparece realmente A ella la aparece Oh, 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 oh Ellos deben estar como que Ok La vieja nos ha muerto Ok Vamos a ver si ya te aparece A ti Pedir a hacerse novios Perfecto, ya Por fin Ha llegado el momento, chicos Por fin Van a estar juntos Y vamos a poder Llegar a la segunda generación Del Not-Sum-Berry Challenge Sí Perfecto Ya Son novios Perfecto Entonces ahora voy a devolver a Glenn a su familia Bueno, en realidad no puedo ahora mismo Pero bueno Ahora sí nos vamos a Concentrar un poquito en esto Hoy ha sido un muy buen día para Verórica Ay, qué divertido es esto Ok Pero Por favor baja y haz el intercambio de idea Porque perdimos un poco de tiempo Bueno, no fue tiempo perdido Obviamente Porque Ok, no No, no, no Vete a trabajar Exacto Vete a trabajar Vete a trabajar Vete a trabajar Ah, como que te vas a trabajar Ok Haz el intercambio de ideas Wow Por fin, chicos Ya después obviamente vendrá Boda Vendrá luna de miel Vendrán hijos Que ya eso Ya me está estresando un poquito Y no ha empezado ni siquiera Pero ok Ahora que ya salimos un poco Del tema del romance Podemos basarnos un poquito En la vida personal de Verónica En otros aspectos Como en sus aficiones Su trabajo Vamos a tratar de también llenar La cosa esa de cubitos Por lo cual Por favor Verónica Termina eso rápido Que no puede ser tan tardado Vas a hacer un pipi Y tenemos a una vampira Aquí Lilith Batore Oh oh Inventar dispositivo Ya tenemos el sin rayo Wow, wow, wow Hay que hacer eso Ok Así que bueno Vas a hacer el pipi Y luego vas a venir acá Vas a agarrar estos cristales Bueno, vente Es que vas a cavar esto Escavar esto Vas a excavar esto Escavar esto Escavar esto Y excavar Ok Ok, ya puedes terminar eso Y ahora sí Te vas a ir a hacer el pipi Porque la verdad Sí necesito eso O sea, necesito que vayas a hacer eso Para que hagamos el sin rayo Y luego le pedimos el metal Y el cristal a un compañero O hacemos eso primero No Yo creo que hoy nos vamos a quedar hasta tarde Ya va Quedarse hasta tarde Porque así vamos a agarrar un poquito de tiempo Vamos a dedicar este episodio Un poquito más al trabajo en el laboratorio Porque siento que también es algo bastante importante Ok Voy a dejar que ya pique todo esto Y... Y bueno, vamos a ver ahorita también Si nos podemos ir adentro Ay, estúpido lag Después de que uno hace su limpieza De contenido personalizado Como quiera siga apareciendo Ignore en estos momentos Y ya Ok Cápsula del tiempo Como siempre chavo Te fuiste 70 simoleones Gratis Literalmente Por andar simplemente clavando esto Por favor que no sea una cápsula del tiempo Te lo ruego Esmeralda Oh Que... 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 Que cachorroso Ok Muévete Que no tenemos mucho tiempo Termina ¿Qué consiguió en este? Alabasto Alabastro Alabastro Ok Aquí Mapa del tesoro Rubí Wow Entonces ahora si ya vas a entrar Y vas a venir para acá con Marcus Y te vas a... Amistosa Primero alegre del día Para que seas amable Y luego le vas a pedir el cristal Eh... Jejeje ¿Dónde estás? No aparece Bueno Vamos a ser un poquito más amistosos Para así después pedirle el cristal Y obviamente ahorita tenemos que volver a ser el conservador de impulsos Porque no vale Hacerlo una vez No tienes que hacerlo 50 Eh... Vamos a ver ¿Dónde está lo de pedir el cristal? Aquí no aparece Entonces vamos a pedírselo a una persona que ya conozcamos mejor Como a Julia Amistosa Vamos a pedir un metal Y también vamos a pedir el cristal Porque es realmente lo que necesitamos Amistosa Pedir el cristal El metal lo voy a pedir Es más para hacer el sin rayo que otra cosa Créame Si tienes al cron Ok, perfecto ¿Y un cristal lo tendrás? Gracias Entonces ahora 20 Vamos a inventar dispositivos Vamos a inventar el... Bueno Voy a sacar esto Ya va Lo puedo devolver al inventario Déjame probar con este Para ver si lo puedo devolver Ok, si lo puedo devolver Entonces Para dejar nada más Es que necesito que use Solamente Necesito que use El... El que está repetido O sea, no quiero que utilice ninguno de estos Bueno, este lo tenemos que dejar Ni de eso Ahora sí Inventar dispositivo Inventame el sin rayo Por favor Y bueno Ya te puedes guardar esto Te puedes guardar esto O sea Ustedes me entendieron Es que no quería que utilizara uno de los que No teníamos Porque no necesitamos mandar el comité Por fin Vamos a tener esos sin rayo Para hacer muchas trastadas Y caerle mal a uno que otro sim Ok Chicos Le doy una encuesta en Twitter Que dura 24 horas Tal vez para cuando vean este video Ya habrá pasado Es que quiero hacer un video de Tunis Eh... Townis makeovers Entonces... Oh, el festival de las trastadas Perfecto Vamos a ver si para el episodio que viene Sigue ahí Y vamos Y somos parte de la gente De los bromistas Ok Entonces Es que quería hacer un Townis makeovers Entonces estaba eligiendo Entre la familia del solar La familia lápida O la familia Cara... Eh... ¿Cómo que se llama? Esa ya es el cara O que creo que es O... Los calientes Entonces Según lo que diga la encuesta Vamos a hacer De este el video Que va a ser un makeover Para ellos Porque la verdad Son horribles en el juego Y obviamente lo vamos a hacer Con contenido maxismatch Para que siga manteniendo La esencia Y luego elegiré Si lo... Ok, lo mejor lo haga Para esta serie Porque para los oasis No pegan mucho esos sims Entonces Por favor Ok, listo Entonces ¿Puedo mejorarlo? Ok, no puedo mejorarlo Entonces ¿Cómo puedo transformar la silla? Transformar la silla Vamos a ver Eh... No, no puedo transformar la silla Todavía Así que no haré eso Pero Ven Conoce mejor un poco A Lilith Pero presentación amistosa Presentate con Lilith Por favor Estamos bastante mal En esto del rendimiento Y estamos muy cerca Para el ascenso Eh... Más opciones Que te conocen mejor Y luego le vas a pedir un metal Así Porque eres súper interesada No, mentira Yo creo que no le vamos a querer Caer mal a ella Porque es una vampira Después nos da golpe Después nos cachetea Nos mata Entonces Como entendrán Amistosa Vamos a ver ¿Qué te parece? Alardeas de posesiones Porque eres un poco materialista Amiga Alágalá Y ya Cotillar sobre compañeros de trabajo Con Marcus Ok, ven con Marcus aquí Que está aquí en la recepción Y vente Y hazle amistoso Y... Cotillar sobre compañeros de trabajo Tienes un hambre horrible Verónica Lo lamento muchísimo De verdad Pero es que no puedo hacer nada Ahora mismo Así que Vete a hablar con Marcus Porfa Que estamos bastante mal Con el rendimiento Muévete Ah no Él viene con nosotros Perfecto Así nos hace perder menos tiempo Ven Eh... Cotillar sobre compañeros de trabajo Con Marcus Tengo que tener cuidado No quiero que se me muera de hambre Y bueno Vamos aquí A inventar dispositivo El conservador de impulso Que es gratis O pídele el metal a él Eh... Amistoso Vamos a ver Él no puede Entonces vamos a pedírselo A ella La vieja esta Amistoso Y pídele un metal Porque a los recepcionistas Creo que no se le puede pedir metal Pero para donde vas Ok Glenn nos dio 187 Hay que ignorar eso Sé que eso no Él no se suponía Que no debería dar nada Ok Estamos yendo Un mal día Bueno Vente para acá Ahora a regar esto Muévete por favor Comerás en la casa Porque no podemos perder Más tiempo Creo que con eso es suficiente Sí Voy a tratar de hacerlo Lo más rápido posible Porque Ok 10 minutos con él Eh... Charlar con robot Muévete por favor Muévete 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 10 minutos 10 minutos Son 10 minutos Ya Ok Vamos 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 Si se puede Si se puede Si se puede Ok Con... Eh... Inventa el dispositivo Inventa el conservador de impulsos Por favor Jugar los sims 4 horas 5 horas Pero yo llevo jugándolo Casi que 700 horas Dice Origin No 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 nos da tiempo Pero Ujú Ascensó Ver el canal ha ascendido Atraseadora Junior Ahora ganará 7 más por hora 39 por hora También ha recibido una bonificación Lámpara sobre mesa Y nuevas prendas El próximo turno es el martes 10 Ok Entonces mañana tenemos también trabajo Y esto está súper bien Y ahora mismo Voy a devolver A Glenn A su unidad doméstica Y nos vamos a ver En cuanto volvamos Ok Ya acabo de devolver A... A Glenn A su casa Entonces ya va Necesito Vengan que comer Yo sé que te estás muriendo del hambre Yo no entiendo Ven Eh... No No lo vamos a celebrar Más bien me gustaría Pedirle a Glenn Que viniera Porque quién sabe Si hoy es su gran noche Ustedes me entienden Guiño guiño Ok Eh... Vamos a invitar a venir aquí A su hogar actual Cuando estés comiendo Y ya tú sabes Lo que va a pasar el día de hoy Así que te vas a cambiar un poco Atuendos Vamos a ponerte ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece que ponemos un poco así? No me entera Eh... Cheldon estará Glenn Shelton Estará aquí enseguida Vamos a ponerte este Que es el que tenías hoy en la mañana Que se te veía muy bien Y bueno Termina de comer rápido Que te estás muriendo del hambre Pero eso es una loca Y ya llegó Glenn Así que ven ¿Qué te pasa? Ven Romántico Acariciar en la mejilla Pero... Termina de comer, por favor ¿A dónde va? Tensa Inseguridad Por ser celosa Ok Wow Demasiado celosa Wow Wow Acaba de subir a tu habitación ¿Quién va a estar ahí arriba? Ah no Está aquí en tu estudio Está bien Me encanta esta casa De verdad Realmente me estoy Estoy bastante feliz Porque Sucia Estoy bastante feliz Porque haya eliminado El contenido personalizado De objetos Y mira la casa Que logramos hacer Con objetos Nada más del juego La verdad me encantó eso Ven aquí Eh... Ven... Eh... Ir a por un bebé No Intentar seducir Ven acá Romántica Más opciones ¿Qué te parece? Sí Es susurra De forma seductora Romántico Ven que te parece Si le ofreces un masaje Romántica Y vamos a hacer esto ¿Qué les parece? Si hace niki niki Con Glenn Shelton Ok Ya después Es su masaje Entonces ven Eh... Después de que hagan Niki niki Yo creo que se podrían Ir a ver una película Allá abajo Aunque realmente no Porque tiene bastante sueño Así que yo creo que van a terminar Durmiendo después De hacer el niki niki Así que como quiera No importa Mejor que se queden Durmiendo después Del niki niki Y miren El primer niki niki De Glenn Y de Verónica Preparen las velas Crea un ambiente romántico Verónica Está a punto De hacer niki niki Por primera vez Ok 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 Si miren Que hermoso Está ese cuadro Wow Una señora verde Un señor verde Pronto la vamos a conocer Apagaré esto Y bueno Luego ahorita Cuando se despierten Aprovecharé No le diré Que no duermo todavía Voy a enviar esto Al comité Vamos a enviar Esto al comité Vamos a enviar Vamos a enviar Esto al comité Vamos a enviar Esto al comité Y vamos a enviar Esto al comité Perfecto Que intensos Wow Ok Glenn Quédate ahí dormido Porque vas a dormir Hoy aquí Mientras que nosotros Mandamos todo este poco De cosas al comité Y luego sí A dormir Y nos vemos En la mañana Bueno Ya verónica Se está despertando Glenn se fue a mitad De la noche Como un poco Sospechoso La verdad Pero no importa Y bueno Verónica Se levantó un poco Meándose literalmente Y con hambre Así que vamos a mandarla A desayunar ¿Qué te pareciste? ¿Comes una ensalada? Serviste una ración De ensalada Exactamente Termina de ir al baño Porfa Yo me di cuenta Que ya no usa tanto esto Pero bueno Está ahí Bastante decorativo La verdad Mi pregunta es Ah no Sí Olvídalo Sí No hay ningún problema Con eso Verónica Por favor Muévete Que Tú trabajas Hoy verdad Creo que sí Hacer realizar Seis descubrimientos Ok Eso lo podemos ver ahorita Mejor Desayuna primero Antes de hacer todo eso Glenn nos dejó esto aquí Cómete la ensalada De la huerta Y esto lo vas a botar Y con nuestra hermosa Verónica Comiendo aquí Vamos a ir dejando Este episodio por aquí Ya que Bueno Creo que llevamos Más o menos Unos 20 minutos Aproximadamente No sé Deberíamos estar por ahí Más o menos Y bueno Si les gustó este episodio Por favor denle me gusta Suscribanse al canal Si no le están Denle un like Todo este hermoso amor Que hay entre Verónica y Glenn Recuerden seguirme En mis redes sociales Que todos los links Van a estar allá abajo Para que se puedan Enterar de encuestas Como la que estoy haciendo Ahora mismo Para el de Town is makeover Y Recuerden activar también La campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Y nos vemos también En el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!